FlowHot.net, Joel y Randy, Testin Testin, Live Music, Romantiqueo a Colastronico. Nota, oh que todo el mundo estamos aquí bien activados, vamos a verlo ahora. ¿Y qué pasó que tú no estabas rompiendo en la fila? Vamos a verlo ahora, ya días, cuidado, cuidado, llegaron los más ranqueados. Y ya, ya el 920. Y ya sé cómo dar el aje su mente. Recuerda el secreto del reto. Sexo y fragancia for level. Y terminamos guayando a pasarla bien. Yeah, yeah. Dime si yo nací a la época chicle. B-L-A-S-S dice wa. Mamma mía, cuando y no está lo que hice, tanto hacen el día. Romantiqueo a los colatrónicos. Cuando yo te vi, me puse pálido. No sabía que podía. Entra VIP, la ropa se quitó al verme a mí. Al verme a mí. Nadie está pendiente a nadie. Tornando a lo suyo que te cojo y te crujo al frente de todo el mundo. Sion, baby, Randy, nota lo que a DJ Plus te alborotan a ti. Y ya, ya. Pidao, pida a llegar a los más ranqueados. Sion, baby, ya. Ya, muévete. Y a gritas. Cuidao, pida a llegar a los más ranqueados. Sion, baby, ya. Ya, muévete. Ay, yo no sé si tú te vas a poner pa' la tuya o no. Pero te daré el castigo. Vuelve en estos tres. La bicicleta se jodió. La melodía es perfecta. Tan loca, falta yo también. Ponte cómoda. Tu papá. Y tú sabes que sí. Más nada que decir. Este es un swing. Reggaeton mezclado con bling, bling. Cambio un chingo enciendome con jewe bing, bing, mara. Ya le vamos allá. Y aquí está lo que quiere, quiere y se va a casar. Me calienta pa' ver lo que pasa. Ella lo que quiere me laza. Mm. 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 Mr. Green. Randy nota loca. Mm. 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 Ah, colatrónico, nota prepara pa' la vela. El new, el new, strictly for you. A ver si suelta, suelta lo que me alimenta. Ruge la nena, luego de over se me revienta. Tanta gente desierta, gata se vienta de la nota loca que es que al mienta. Sube, sube para no poder bajar. Sigue, sigue para no poder parar. Contagioso, ritmo pegajoso, chicloso. Más pica, duplica, chica, no soy celoso. Usted está en mi piso obligado, baby. Arrastrae lo más que se le va a ofrecer. Miedo, miedo, saca lo que quiero darte. Junta otra para el rame nota. Sube, sube para no poder bajar. Sigue, sigue para no poder parar. Gavitas, cuidado, cuidado, llegaron los marranqueos. Chiquillas, ya el muévete. Gavitas, cuidado, cuidado, llegaron los marranqueos. Chiquillas, ya el muévete. Chiquillas, ya el muévete. B, L, A, S, S, dices, wooo, pa' tu culo mama, pa' que, pa' que no pueda esperar, pa' que paré Dick, 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 Big Day Young, Big Day Young, Live Music, Save, Dexter y Mr. Brings, jajaja, esto es lo mío pa' ahí Este no está loca Romance es una nota 2021 Acolatronico Esto es un romantiqueo Otro nivel Acabamos de inventar El gol promiso Diablo papi Pero tú no vas a entrar ¿Oíste? Porque tú eres el sendo A dos Hey Fragancia full level Hey Fragancia full level Se venden fracos pequeños Ha 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 ha